Un gusto y muy contentos de poder celebrar acá, bueno, este día conmemorativo para nosotros el Día de la Educación Física, en el cual la asignatura pasa a formar parte del sistema educativo, ya por el octubre justamente del 39. Bueno, en esta oportunidad me gustaría saludar a todos los profes que le están poniendo el cuerpo en esta situación tan particular de pandemia, con el trabajo cotidiano para sostener el vínculo con los estudiantes y para poder fomentar esta actividad tan linda que es lo nuestro, que es la educación física. La región nuestra, que es la región segunda oeste, está constituida completamente de cuatro departamentos, Río I, Río II, San Justo y Tercero Arriba, y un total más aproximado, porque esto se mueve la cantidad de docentes, de unos 433 profes de educación física. Por último. Y también pertenecen a los sistemas, pertenecen a un nivel inicial, primal y secundario. Mi saludo de hoy era justamente esto, el esfuerzo que ha hecho cada uno de los docentes para sostener el vínculo y las actividades, que por lo general no es lo habitual en un profe de educación física. En realidad, en nadie, la virtualidad, ¿verdad? Pero particularmente el profe de educación física siempre ha tenido un tipo de trato más en contacto con el estudiante. Bueno, cuestión que esto de a través de las pantallas por ahí se desluce un poco. Pero bueno, realmente fue significativo el esfuerzo y creo que se ha logrado continuar sosteniendo esta actividad. Gracias. Gracias.